Casi 22 millones de personas visitaron Tecnópolis en sus 5 ediciones. Desde su primera edición en 2011 al día de hoy, la mega muestra tuvo sus puertas abiertas al público durante más de 45 días en total, en los que recibió a más de 2.610.000 alumnos de escuelas y visitantes de organizaciones sociales de todas las provincias. Durante ese periodo, en sus espacios de divulgación del conocimiento, se desarrollaron 1.214 charlas científicas para todo público, organizadas por diversos organismos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el CONICET o la Universidad de Buenos Aires, entre otros. Además de su oferta en contenidos científicos, Tecnópolis se consolidó como un espacio de arte a cielo abierto, con obras a gran escala realizadas por más de 40 artistas nacionales e internacionales. Allí también se hicieron las 3 ediciones del Festival Gastronómico Argentino RAIZ, que recibió en total a 870.000 visitantes. La edición 2015 de la mega muestra, que lleva como lema Futuro para siempre, permanecerá abierta hasta el próximo 29 de noviembre. Futuro para siempre, permanecerá abierta hasta el próximo 29 de noviembre.